El presidente francés Emmanuel Macron anunció hoy su intención de reducir en un tercio el número de diputados y de senadores del sistema parlamentario de Francia. En un largo y solemne discurso celebrado en el castillo de Versalles, afueras de París, ante los integrantes de las dos cámaras del Congreso galo, el nuevo presidente anunció que en su mandato de cinco años pretende cambiar las instituciones francesas, entre ellas el poder legislativo. En la actualidad, la Asamblea Nacional cuenta con 577 curules y el Senado con 348 miembros. Macron subrayó que la reducción busca que el Parlamento sea más eficaz y más rápido a legislar, y también anunció que limitará la acumulación de mandatos de los congresistas. El nuevo presidente, que tomó protesta en mayo, también anunció que su gobierno reformará el Estatuto de las Elecciones Legislativas para que el futuro parlamentario sea más representativo de todas las sensibilidades políticas del país. El presidente anunció asimismo que pretende suprimir la existencia de la Corte de Justicia de la República, que juzga exclusivamente a ministros o exmiembros de gobierno, y el Consejo Económico, Social y Medio Ambiental, entre otras instituciones. Notimex. Notimex.